Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guías GS Wars. Continuamos con la serie dedicada a The Surge, a Kivon Richtofen. Hoy os traigo una guía de combate para daros algún consejo y poder acabar con este miniboss del nivel 1, en producción abandonada. He estado intentando informarme del nombre de este miniboss y he encontrado por ahí una referencia a una máquina llamada The Smelter. O sea, algo así como el horno de fundición, la verdad es que como aquí no he visto el nombre pues he traído esta curiosidad. Como veis lo primero que he hecho ha sido cargarme ese dron que estaba vigilando la zona para que no nos moleste. Y en segundo lugar lo que hacemos es acercarnos al boss con mucho cuidadito, bien pegados al cuerpo pero sin dejar que nos aplaste en esos momentos en los que se deja caer. Si estamos un poco cerca, parece que está un poco bugueado porque hace la animación de que nos golpea pero si os fijáis no nos quita vida. Y en todo caso lo que debemos hacer es no alejarnos lo suficiente como para que la grúa giratoria con el horno de fundición que tiene fuego, como veis en la parte delantera, empiece a girar alrededor de nosotros a toda velocidad porque eso nos puede matar de un golpe. ¿Veis? Este es el bug ese que os digo que parece que nos da el golpe pero no nos quita vida. En todo caso lo que hay que hacer es quedarse bastante cerquita, como veis. Y bueno, pues tener paciencia hasta que golpe a golpe vamos acabando con él. No es un mini jefe muy complicado por lo que me ha parecido pero bueno, en todo caso ha sido bastante divertido luchar con él. Sobre todo la primera vez que fue cuando me mató de un buen golpe. Y además, como veis, de recompensa nos da esta moneda brillante como un objeto de misión que probablemente sea algo opcional en el futuro. Ya intentaremos descubrir para qué sirve y en todo caso si tenéis alguna duda o algún comentario pues dejarlo aquí en el vídeo. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros y nos veremos en el próximo vídeo. Suscribiros si queréis estar informados de cuando traemos nuevos vídeos al canal. Gracias y hasta siempre.